La calle Mallarca también se encuentra tope y los jóvenes que estamos en tarde, lo que está aconteciendo, faltan seis minutos para llamar a la noche del mismo día, este que se respira aquí, en la plaza del ayuntamiento. Alcalde, buenos días, profesor. Salvando a todo el público, con manos en alto, el alcalde, la meina de las fiestas, las damas, todos ahí para disfrutar y vivir con la fiesta en este mejor fin de la fiesta que va a ser pintado con el cava de loco, el cava de Benito Escudero. Ahí está, por supuesto, todo, el público ya esperando a que suene la noche del mediodía para no anotar estos pedazos, para poder disfrutar en esta semana de fiesta que con nosotros nos ayudará hasta el próximo momento. Bueno, pues se vemos aquí, en el balcón del ayuntamiento, está todo preparado y mientras tanto, ya hay preparados por un después tan feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...palabras a la gente de Martínez Montillo para comunicar con la Reina y las Damas, que enseguida se va a proceder a las palabras de Alas Almanso del Ministerio de la Comunidad. Enseguida, el alcalde se va a dirigir a todos los oyentes y ya se acerca al Ministerio de la Comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!